Antes de empezar con el video quiero invitarte a que te suscribas a este canal con la campanita activada para estar enterado sobre toda la actualidad del mundo del fútbol. Los vinos de Iniesta se agotaron en Japón tras firmar por el Vizel Kobe. A los dos o tres días del anuncio del fichaje no quedaba una sola botella en todo el país y hubo que realizar un pedido urgente a la bodega. Pese a que el mercado nipón ya era de por sí uno de los lugares en los que más éxito han tenido los vinos de Andrés Iniesta, el anuncio de su fichaje por el Vizel Kobe el pasado mes de julio provocó que se agotaran en apenas dos o tres días todas existencias de todos sus vinos en Japón. Eso derivó en que se tuvieran que realizar pedidos urgentes a la bodega ante la idoneidad del momento para aumentar las ventas de un producto que ya de por sí goza de enorme aceptación en el país asiático a pesar de que los japoneses no son consumidores habituales de vino. Los caldos del jugador del exjugador del FC Barcelona hace ya años que se venden en el citado país y el hecho de que Andrés se comprometiera con el Vizel Kobe dio un gran empujón a su promoción, algo que los responsables de su comercialización esperan aprovechar y perpetuar.